Esta planta adelgaza demasiado. ¿Has escuchado hablar alguna vez del poleo? ¿O también conocido como poleo menta? Es una hierba que tiene sobre todo propiedades antiespasmódicas y diuréticas. Su ingesta tiene la función de ayudar a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, ayudándonos de tal modo a perder de peso. Pero, ¿cómo podemos preparar una excelente infusión de poleo? Para ello, vamos a poner una cucharada de esta hierba natural en una cazola de agua hirviendo durante 5 a 10 minutos. Posterior a eso, vamos a apagar el juego y dejar reposar. Seguidamente, debes colar la sustancia y tendrás una infusión de poleo. Por otro lado, para tener una efectividad en limpiar tu organismo, con esta infusión es recomendable tomar 3 tazas al día, en la mañana, otra por la tarde y finalmente en la noche. Ya que esta infusión no cambiará tus hábitos para ir a la cama, incluso su acción relajante hará que duermas mucho más placenteramente. Es más, si estás pasando un momento de crisis o nerviosismo debido a la cotidianidad de tus labores, una infusión de poleo te ayudará, de una manera que te encontrarás mucho más relajado y concentrado. Entonces, tendrás productividad en tus labores. El alto contenido de las propiedades de mentol en el poleo. Posiciona esta hierba en uno de los mejores tratamientos para las afecciones respiratorias. Es efectorantemente natural y nos aliviará de una indeseable gripe. Te aconsejo tomar la infusión con unas 2 cucharadas de miel y un poco de limón exprimido hará que esas secreciones acumuladas en los pulmones desaparezcan. De igual manera, te ayudará a combatir la molesta tos, secuela de un fuerte resfrío. Para las mujeres que tienen su ciclo menstrual muy irregular, el poleo es un excelente referente. Por sus propiedades que contiene, ayudará a las mujeres a que regulen la menstruación, ya que estimula la circulación sanguínea en la parte del bajo vientre, más exactamente en la zona de la pelvis. Consumir esta infusión no está aconsejado en mujeres en estado de gestación. ¿Por qué? Ya que es una sustancia abortiva, por lo cual no lo recomiendo en ningún caso. Tomar de forma habitual infusión de poleo, ya sea caliente o tibio, reforzará de gran manera nuestro sistema inmune, mediante el refuerzo y aumento de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Así que ya lo sabes. Ahora, ¿recuerdas que anteriormente te mencioné que el poleo es un excelente diurético? Hace que la cantidad de orina aumente, y al aumentar este, limpia el tracto urinario, ayudando a expulsar cálculos renales. Por supuesto, si es el caso que existieran. Espero que hayas disfrutado de nuestro video. Ayúdanos dándonos un me gusta y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Te invito a ver el siguiente video, que te aseguro te gustará. Espero te encuentres muy bien. Saludos.